Estamos esperando entre 120.000 y 150.000 personas mañana a lo largo y ancho de toda la de Enrique Tejera que a partir de la una de la tarde estará desbordada con todos los carabueños y las carabueños. La invitación es para que mañana nos acompañen a todos los que queremos este estado, a los que queremos esta patria, a los que queremos seguir progresando, a los que queremos seguir teniendo las misiones educativas, alimentarias, en misión barrio adentro, las misiones de salud, toda esa inversión social que se ha hecho para el pueblo en la solución social, inclusive los que quieran tener tecnología, canaimitas, hasta los dos satélites. El presidente de la República hoy hablaba de la precisión del satélite Miranda, el último de los satélites que fue lanzado para poder verificar exactamente cada centímetro de nuestro territorio y eso dice mucho de lo que está pasando aquí. Este 7 de octubre tenemos que reafirmar todos estos grandes logros de estos 14 años de revolución para poder seguir, repito, avanzando, para poder seguir construyendo esta patria bolivariana que tanto nos ha costado. Por lo tanto, bueno, nos jugamos la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!